Estamos con la guaperrichichima Verónica Castro, guaperrichichima. Mira, ven, ven, ven. Witsy, con todo mi cariño para ustedes, con todo mi amor, la mejor de las navidades y que, así como dicen que viene de difícil el próximo año, sea exactamente lo contrario, que sea lleno de bendiciones, que se les cumplan todos sus sueños y sus deseos, los deseos de corazón para todos ustedes. Que Dios los bendiga. Suscríbete a las redes de Witsy TV en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram y sigue dando like a lo más espectacular.